¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo creo que el encarcelamiento y el tratamiento que le han dado al doctor Mireles ha sido injusto. Es un tratamiento, casi casi estoy viendo un estadio totalitario ahí, un estado absolutista en donde las libertades las suprimen. No quieren que nadie se enfrente verbalmente al presidente, algún funcionario de gobernación o al comisionado en Michoacán. Ellos quieren hacer las cosas como creen que deben de ser, sin escuchar al pueblo. Yo quisiera, de veras se los digo con honestidad, debatir, poder debatir con cualquiera de estos funcionarios a los que he mencionado o con cualquier otro, que me digan qué es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Siquiera tienen alguna idea de lo que es el Estado de Derecho. Yo les aseguro que ninguno de ellos tendrá argumentos filosóficos jurídicos para que pueda decir qué es el Estado de Derecho y sobre todo considerado en lo que desde hace mucho tiempo se llama la epistemología jurídica. Aquí el Estado de Derecho en nuestro país es una mampara, es un parapeto que utilizan para proteger los atropellos, las arbitrariedades, desde el ejército, desde la policía, desde todas las corporaciones policiacas, la marina. Ese es el Estado de Derecho. Cada vez que alguien es encarcelado, es detenido o es asesinado, como ellos le llaman, abatido, es que dicen que se cumplió el Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Supuestamente el derecho, su finalidad es la justicia. Y aquí que me digan, por favor, ¿en dónde hay justicia? ¿Quién imparte justicia en Michoacán, en el país? Ni siquiera me refiero solamente a la justicia penal, no, a la justicia administrativa, a la justicia mercantil. Están ustedes viendo ahora la ley de telecomunicaciones, la forma en que arrasa, en que los intereses de un grupúsculo amafiados con empresas extranjeras y con algunos nacionales, se apoderan de todo lo que pueden, no solo en materia energética, ahora también en materia de telecomunicaciones. Un Congreso de la Unión que se subordina a los intereses del presidente, salvo con sus excepciones, porque si las hay, si las hubo, actúan como ganado ovino, me quiero referir, el ganado ovino, pues son las ovejas, son los borregos, se van por donde les dicen que se tienen que ir, los meten al carril, ni siquiera tienen libertad para votar, para analizar una iniciativa de ley, para discutirla, para debatirla, no, a mano alzada y en calidad de borregos, tienen que votar. Pero retomando el tema del doctor Mireles, a mí se me hace una injusticia suprema, injusticia suprema, ahí se habló de injusticia, porque los señores que aplican la ley, en su mayoría, ni idea tiene, ni menos les interesa, hacer de nuestro país un Estado democrático, constitucional y de justicia. Se viola la Constitución, se violan los diferentes códigos en materia penal, me refiero al caso Mireles, se atropellan los derechos más elementales de una persona, en este caso del doctor Mireles, y todos los tratados en materia internacional se los pasan por el arco del triunfo o yo no sé por dónde, no puedo ser soes ni grosero y decir las palabras que yo quisiera decir. Yo me siento indignado porque, así como Mireles, muchos mexicanos han sufrido graves injusticias, injusticias, graves injusticias. El caso Mireles es algo muy grave, es algo muy grave. Y otra cosa que quiero criticar, yo respeto mucho a los liberales, en este caso a la masonería mexicana. Él, tengo entendido que forma parte de alguna logia masonica, ¿no? Creo que sí fue una parte, ¿no Gustavo? Creo que es el que leso de guía y fundador de la gran logia de Tepalcatepec. Bueno, creo que es el fundador de la gran logia masonica de Tepalcatepec. ¿Dónde están los hermanos masones de todo el país? ¿Dónde están callados, enclaustrados en sus talleres, en sus logias? Señores, se les necesita en la calle, protestando, exigiendo a través de los medios de comunicación, aunque claro, les cerrarían las puertas, pagar desplegados, ¿para qué? Para defender una posición como la de Mireles o de cualquier otro, ¿no? Ahí están encerrados, calladitos, no dicen nada. Hace muchos años la masonería, pero muchos años, se distinguió por ser verdaderos liberales, luchadores sociales y por enfrentarse a las autoridades, sobre todo cuando se cometían graves injusticias. Sepa usted que las condiciones de Mireles en ese penal, en donde la tienen, pues haga usted de cuenta que me estoy remitiendo a la época de John Howard, de Beccaria, que fueron los precursores del penitenciarismo y que visitaban las cárceles y que los tenían a los reos como animales. Pues así tienen a Mireles, según declaraciones de la esposa, en una pequeña celda con una puerta gruesa y a través de una regía le dan de comer, por favor, ya ni a los leones, ya ni a los animales peligrosos. Esto es grave, de veras. Y a aquellos que saquean el país, a aquellos que se enriquecen. Yo quisiera preguntar, ¿dónde está el Gerber? El Gerber, el hijo de Fausto Vallejo. Y así como él, podría yo hacer la pregunta, ¿en dónde está el ex tesorero de Michoacán? Que yo sepa, está sometido a un proceso cuando son cientos, miles de millones de pesos que yo no sé en dónde están. Eso sí es grave, eso es gravísimo. Pero ellos no los tocan. Hay unos que les llaman que es una justicia selectiva. No hay justicia, es un derecho totalmente selectivo. Se aplica a los que se enfrentan al régimen. Podan hacer cosas menores, pero aquellos que son leales al régimen, que cumplen con lo que les dicen, ellos pueden saquear el país, pueden hacer los grandes negocios, jamás serán molestados. Ese es mi comentario. Y yo desde aquí manifiesto mi molestia, mi malestar, rabia, ¿no? Porque cuando uno se llena de rabia o de coraje, pierde uno la capacidad para razonar. Pero sí es muy grave lo del caso Mireles. Pero repito, no es Mireles. Como Mireles hay cientos de mexicanos que sus derechos son atropellados, son violados y que están en las cárceles compurgando sentencias injustas. Porque todos están al servicio del poder, habrá excepciones como siempre, pero desde policías, ministerios públicos, jueces de primera instancia, jueces de distrito, jueces de tribunales unitarios, jueces de tribunales colegiados y aún ministros de la Suprema Corte de Justicia que actúan supeditados a los intereses de quien manda y ordena en este país, que no solo es el presidente, sino otros poderes. Yo he llegado a pensar de veras que muchas modificaciones constitucionales se las mandan ya redactadas desde los Estados Unidos para que aquí se apliquen desde luego, haciendo la traducción adecuada. Qué pena, qué vergüenza. Yo no sé, estamos en un pozo muy profundo y la gente enloquecida con el fútbol, con las telenovelas, pero esto que estamos viendo de Mireles, yo insisto, parezco muy repetitivo, es una grave injusticia. Yo no sé cuándo se vaya a reparar. Hasta subieron imágenes de redes sociales de que deja tú el petróleo, no fue penal. Sí, entonces, pues si haga aquí mi nieto me hace algunos comentarios que yo ya he hecho en ocasiones anteriores, pero ahí están con los asuntos de discutir todavía si fue penal o no fue penal y hasta el propio presidente lo dice, por favor, yo creo que debe de haber más seriedad, hay cosas más graves, pero claro, con los mexicanos juega el poder. Nos hacen como se les pega la gana y ¿sabe por qué? Porque no tenemos valor civil para defender nuestros intereses, no solo el mío, el de mis hijos, el de mis hijas, el de mis nietos y el de los mexicanos. Somos unos agachones, por eso a veces dicen, yo no lo acepto. Tenemos los gobiernos que nos merecemos. Yo no merezco un gobierno así, por eso hago siempre estas grabaciones, estas declaraciones, pero la mayoría son gente indolente. Indolente, chillan y lloran y ahí se juntan hasta 150 mil sujetos, hombres y mujeres en el monumento a la independencia o aquí en Michoacán en la fuente famosa de las Tarascas porque gana la selección o porque pierde, pero no porque saquean el petróleo, no porque Televisa va a seguir manejando las conciencias y la política televisiva en este país. Me da gusto saludarlos. Gracias. 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 Gracias.